Listo y se van corriendo Hay gente fallecida en este bosque Toda la gente no pudo salir Yo digo que se quedaron Pero nuestro padre nos dijo que no nos preocupáramos Que allá no estaba cayendo arena Mas él iba pasando por el puente Y él decía que ahí estaba peligroso Por la lava que estaba bajando Esa fue la última llamada que nosotros pudimos hacer En comunicarnos con él Porque 20 minutos después llamamos Y ya no tuvimos comunicación Yo le empecé a preguntar ¿Qué pasaba con su mamá? Y me mandaba la ayuda Me dijo, cuando ya no nos vamos a morir aquí Y empecé a ver ahí ¿Qué ha sido antiguo? Empezaron a bajar ambulancias Y me logré venir en una de ellas Para sostenernos Pero ya no logré pasar de ahí Ya hasta las seis y media Le llamé y me dijeron Ahorita vamos para afuera Ya llegó la ayuda Y su mamá, ¿dónde está? Mi mamá, no, ¿qué tal? No, sí Mi mamá, no, sí ¿Qué ha sido antiguo? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!